Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Por eso es que todas, todas las noches estoy aquí frente a ustedes hablándoles sobre negocio, desarrollo personal, sobre cómo ganar más dinero y dejar de preocuparse por ese problema tan simple de solucionar la vida. Hoy vamos a hablar sobre cómo duplicar las ganancias de tu negocio. ¿Quién quiere aprender a duplicar las ganancias de su negocio? Déjeme aquí como comentario, yo quiero aprender a duplicarme. Porque eso es lo más importante, poder crecer de manera exponencial. Te lo puedo decir, yo todos los meses, todas las semanas, todos los días, todos los años, quiero duplicarme, quiero multiplicarme en mi negocio. Andrés dice ya llegando a Bogotá, perfecto Andrés, escríbeme un mensaje por Facebook, ya no había sabido de ti. Saludos de Sofilar y un abrazo para ti Sofí, que esté súper bien. Y háblame Andrés para ver que vamos a trabajar. Andrés es un emprendedor súper increíble que quiere duplicarse, multiplicarse realmente por 5, por 10, por 20, por 100 en los próximos meses. Y pues vamos a apoyarlo en algunas labores. De eso se trata, señores. Buenas noches, saludos Alfredo, Carlos Coque, Everardo, Luis García, Sofí, Andrés, Quimo, Adriana, Antonieta. Chicos, hoy ¿quién quiere aprender a duplicar sus ganancias en un periodo corto? Este es, de hecho, uno de los mejores libros que he leído en los últimos meses. Ustedes saben que en octubre de la mente todos los días leo un libro, pero este, escrito por Cameron Heron, es uno de los mejores libros que he leído en los últimos meses. De verdad que te llega a la mente, te llega al corazón la necesidad de duplicarte como negocio, como emprendedor, como empresa. ¿Qué necesitamos para esto? Te voy a dar la solución desde el principio, no sin antes decirte que hoy voy a regalar otro libro, un libro totalmente gratis. Déjame aquí debajo en los comentarios, yo quiero el libro, si tú quieres uno de mis 5 libros, solo uno. El libro de Millonarios los 20, Millonarios en Internet, Gallo Borracho, Factor Éxito, Vivir con Éxito y vamos a estar haciendo otros libros próximamente. Tú quieres uno de nuestros libros gratis, comparte esta transmisión y al final de la transmisión voy a hacer una pregunta sencilla y el primero que responda correctamente y haya compartido la transmisión va a recibir totalmente gratis este libro. Hablemos entonces de cómo duplicar tus ganancias. Lo que necesitas es, empieza a compartir la transmisión, empieza a compartirla para saber si realmente quieres el libro o no quieres el libro. Totalmente gratis. Veamos, ¿cómo duplicamos nuestras ganancias? Lo primero es, estás operando con un nivel de eficiencia y tienes que subir tu nivel de eficiencia. Eso es todo lo que necesitas hacer. Hoy en día tú estás consiguiendo una cantidad de clientes, duplícala y duplicas tus ganancias. Tú tienes una cantidad de empleados, duplícalos y duplica tus ganancias. Si mantienes la eficiencia de todos ellos. Tú tienes un nivel de productividad, duplícalo y duplicas tus ganancias. Tú tienes un nivel de prospección, de atracción de clientes, duplícalo y duplica tus ganancias. Tú tienes un nivel de conversión, es decir, un nivel de cuántas personas realmente se vuelven de prospectos a clientes. Duplícalo y duplica tus ganancias. Tú tienes varios asuntos que estás operando con un nivel de eficiencia. Si incrementas ese nivel de eficiencia, rápidamente verás tus ganancias incrementadas. Y de hecho, lo más increíble es que si tú quieres duplicar tus ganancias, no necesitas duplicar tus clientes. Simplemente aumenta 10% tus clientes, aumenta 10% tus prospectos, aumenta 10% tu conversión, aumenta 10% la eficiencia en el uso de los costos. Y te vas a dar cuenta que vas a duplicar tus ganancias rápidamente. Hoy te voy a hablar de cómo incrementar la eficiencia en varios de tus aspectos de vida. De hecho, Cameron Harrell, el autor de este libro, es el dueño o director ejecutivo de 1-800-GOT-JUNK. Si no sabes lo que es, investiga. Pero él pasó de 2 millones de dólares en ingresos a 105 millones de dólares en 6 años. De 2 millones a 105 millones. Estamos hablando de un crecimiento de 20 veces. No, ¿cuál 20 veces? Estamos hablando de un crecimiento tremendamente grande. Tremendamente grande. De 2 millones a 105 millones en 6 años. Y él dice, en periodos de 3 años dupliqué mi empresa, tan solo 25% de crecimiento anual. Y en 6 años había multiplicado mis ingresos de 2 millones a 105 millones. ¿Te gustaría hacer esto? Vamos a hablar de consejos tácticos específicos para lograrte. Hablemos de, primero que nada, tienes que hacer el retrato pintado de a dónde quieres llegar. ¿Qué es el retrato pintado? Yo hoy gano mil dólares, quiero ganar dos mil. Yo hoy gano dos mil dólares, quiero ganar diez mil. Yo hoy gano quinientos dólares, quiero ganar cinco mil. Haz ese número. Dime cuánto dinero quisieras ganar si multiplicaras, digamos, por diez tus ingresos hoy en día. ¿Cuánto dinero quisieras llegar a ganar en tu emprendimiento, en tu negocio, en tu empleo? Quizás si estás en un empleo, ¿cuánto quisieras? Supongamos que en mi negocio personal yo quiero llegar a generar ventas por cien mil dólares por mil. Tener una rentabilidad de treinta por ciento y generar, entonces, treinta mil dólares en un ingreso neto. Es una vida loca, es una vida increíble, la verdad, el de una empresa que tiene uno punto dos millones de dólares en ventas y treinta por ciento de rentabilidad. Es un increíble negocio. ¿Hay negocios más rentables que ese? Sí, pero ese es un negocio tremendamente rentable. Gracias, chicos, por estar conectados, por compartir la transmisión. Déjame aquí debajo tus comentarios. ¿Cuánto quisieras ganar? Mil dólares, tres mil dólares, cinco mil dólares, diez mil, cien mil. ¿Cuánto quisieras ganar en tu negocio? Si tú no tienes hacia dónde quieres llegar, no te puedes duplicar. No sabes ni cuánto es el doble de lo que tienes hoy en día. No sabes ni cuánto es cinco veces de lo que tienes hoy en día. Segundo, haz ingeniería inversa para saber qué es lo que vas a necesitar. Es decir, si hoy en día tienes cinco clientes y quieres crecer a diez veces más, vas a necesitar cincuenta clientes. O que esos cinco clientes te paguen diez veces más cada uno. Y si ellos no pueden hacerlo, entonces conseguir nuevos cinco clientes. Por ejemplo, Derea Montillo dice que quiere llegar a veinte mil dólares, supongo, mensuales, lo cual significa aproximadamente doscientos cuarenta mil dólares en un tiempo mucho más largo. Veinte mil dólares mensuales. Estamos hablando de doscientos cuarenta mil dólares anuales, que es una muy buena cifra. De hecho, para Latinoamérica y el mundo entero, estás en el top cinco de las personas, cinco por ciento, cinco por ciento superior de la gente en el mundo, haciendo veinte mil dólares mensuales. Muchos pensarán que la gente del cinco por ciento superior gana millones de dólares anuales. Y fíjate que no. Realmente lo que sucede es que la mayoría gana muy poco. Ese es el gran problema. La mayoría de personas gana muy, muy, muy poco dinero. Pero estamos hablando de que el cinco por ciento de la población del mundo gana más de doscientos cincuenta mil dólares anuales. Y eso no es una cifra tremendamente alta de dinero como para decir doscientos cincuenta mil dólares anuales. No, es una cantidad baja. Saludos, Wilson. Un abrazo. Gracias, chicos, por compartir esta transmisión. Al final de esta transmisión voy a enviar un libro gratis. ¿Quién quiere el libro gratis? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. Yo quiero el libro gratis. Y te voy a decir una pregunta importante. Acuérdate que doscientos cincuenta mil dólares y tú estás en el cinco por ciento superior de la gente en el mundo. He visto que hay gente que va bien y a ver tu de la mente y eso me alegra mucho. Siempre lo he dicho. Ustedes vinieron y yo aquí estaba. Se fueron y yo aquí estaba. Regresaron y yo aquí voy a seguir todo el tiempo sin fallarles un solo día mostrándoles cómo la disciplina construye resultados extraordinarios. Veamos entonces cómo crecemos. El crecimiento rápido requiere vigor y enfoque en todas las áreas de tu negocio. El crecimiento rápido requiere vigor y enfoque en todas las áreas de tu negocio. Y aquí él habla de tres, cuatro, cinco. Cinco puntos en los cuales debes crecer. Kelly dice que es nueva en la transmisión. Un abrazo. Quédate con nosotros. Nosotros vamos a hacer mil libros en mil días. Estamos en el episodio creo que trescientos veintiocho. Cómo se llama el libro? Se llama duplicar al cuadrado de Cameron Herald o Double Double. Veamos entonces. Primero, contratación focalizada. Evaluar a candidatos y entrevistarlos en detalle. Vamos a necesitar contratar personas, las súper estrellas. Si quieres crecer y multiplicarte, no puedes tener malos empleados. Los malos empleados te ocasionan altos costos, baja productividad y dolores de cabeza. Los malos empleados te ocasionan altos costos, baja productividad y dolores de cabeza. Entonces, adiós a malos empleados y quédate solo con los súper jugadores. Estrategia número uno para duplicarte. Contratación focalizada. Y véanlo aquí debajo dejando en los comentarios, deja en los comentarios contratación focalizada porque es el primer paso para duplicarte. Si me lo dejas como comentario se te queda mejor, entonces hazlo. Segundo punto, comunicación focalizada. Significa claridad, significa escuchar activamente. En ocasiones incluso confrontar para decir la verdad. Si tú no sabes comunicarte adecuadamente en tu trabajo, en tu trabajo. Yo trabajo sola en ferias, ¿cómo puedo hacer? Aprende a vender más y contrata a otra persona de inmediato. Mónica, ¿sí? Aprende a vender más, incrementa tus ganancias y entonces contrata a otra persona. Porque no puedes crecer si no tienes gente que te apoya. Y personalmente yo lo descubrí desde el principio de mi negocio. Entonces, desde el principio, yo me he tratado, me tardaba dos meses en tener un proyecto nuevo. Y cuando empecé a tener equipo, me di cuenta que en una semana podía tener un proyecto nuevo. ¿Eso qué significa? Que crecí ocho veces mi negocio. Ocho veces mi negocio. De inmediato, solo con darme cuenta de que necesitaba contratar personas. Pero, contratar a los mejores. Contratación focalizada. Gracias, Antonieta. Tú estás aprendiendo muchísimo porque das respuesta. Comentas debajo. Todo lo que yo te vaya diciendo, coméntalo. Lo que vayas aprendiendo, coméntalo. Porque el cerebro no recuerda más. Si no, de nada te sirve estar aquí nada más viendo. Segundo punto, entonces, comunicación focalizada. Si sabes comunicarte, obtienes mejores resultados. Muchísimas veces en la vida, señores. Hemos visto que hablamos con nuestros clientes. Y por no atrevernos a comunicarnos adecuadamente, se pierde el cliente o se malinterpreta la información. Lo mismo con los empleados, lo mismo con los socios, lo mismo incluso con la familia. Cuando tú no te atreves a tener una comunicación correcta, todo se queda en lo no dicho. Tercer elemento, las reuniones focalizadas. ¿Quieres crecer? Definitivamente vas a necesitar reuniones focalizadas. Tercer punto, te lo digo por total experiencia. Si no sabes crear reuniones que empiecen a tiempo, que terminen a tiempo y que tengan un propósito definido, te vas a pasar la vida en reuniones. Yo tengo un amigo muy querido que tenía un negocio, que tiene un negocio, varios negocios, y siempre decía, juntémonos, hagamos juntas, hagamos juntas. Y yo siempre estuve de acuerdo con hacer juntas, pero no sin un propósito, sin un tiempo definido. Porque te pasas la vida en juntas. Y déjame saber, ¿a ti te ha pasado eso? Que vas de una junta a otra junta, otra junta, otra junta, otra junta, y platicaste mucho, pero nunca hiciste nada, nunca avanzaste en tu negocio, solo planeaste mucho. ¿Cómo se reclaman los premios ganados? Dice Abel, escribe un mensaje privado, escribe un mensaje privado por mi perfil personal, y por ahí te damos tu premio. La realidad es que los de coaching ya recibieron su premio, y las personas que ganaron el libro, también estamos por enviárselos. Abel, escríbenos un mensaje privado y te damos tu premio. Quien responda la pregunta y haya compartido esta transmisión, va a tener uno de mis libros gratis totalmente. Así que comparte la transmisión ahorita mismo, y al final de la transmisión voy a hacer una pregunta importante. Siguiente punto, las reuniones focalizadas, entonces. Aprenda a hacer reuniones que duren poco, que tengan un tiempo determinado y un propósito claro. Cuarto punto, mercadotecnia focalizada. Dice Mónica, sí me pasó eso de hacer proyectos, pero no los pude realizar. Uf, llevo mis reuniones con mil gente sin nunca haber concretado nada. Por supuesto, entonces nos juntamos a platicar, y todo el día pasamos platicando. Entonces mejor deberíamos ser platicadores y no empresarios. Siguiente punto, mercadotecnia focalizada, y relaciones públicas focalizadas. Implican usar recursos creativamente para dirigirse a los compradores correctos. Esto lo estoy aprendiendo por experiencia propia mil veces. Toda la vida yo digo, bueno, lancemos un nuevo producto y empezamos a probar una cosa, una cosa, no funciona para nada, hasta que nos damos cuenta una y otra vez, mercadotecnia focalizada es el gran secreto. ¿Cómo así? Haga que su mensaje llegue específicamente al cliente que necesita. Si usted está tratando de llegar a todo el mundo con su producto, no va a llegar a nadie. Aquel perro que persigue dos conejos, no me acuerdo muy bien, no atrapa a ninguno. Yo creo que el hombre que persigue dos conejos o dos pájaros no atrapa a ninguno. Enfóquese en su mercadotecnia y defina. Va a llegar a hombres, va a llegar a mujeres, jóvenes, más ancianos, niños de edad avanzada que trabajen en ciertos empleos. Defina eso y su mensaje de marketing y su comunicación y su logo y su empresa, todo debe estar diseñado para ese segmento de mercado. Aprendas de eso de memoria, porque va a ser que incremente sus ventas. Siguiente punto, productividad focalizada. El que mucho abarca, poco aprieta, dice Antonieta. La productividad focalizada quiere decir, significa dar seguimiento a las actividades de cada unidad de la empresa con parámetros significativos. Dar seguimiento a las actividades de la empresa a cada unidad de la empresa con parámetros significativos. A dos, Verónica, un abrazo para ti, que estés súper bien. Entonces, fíjate, los empresarios deben poder manejar, este es el siguiente, el sexto, te voy a decir un sexto adicional, manejar altibajos y tener resistencia. Saber manejar altibajos y serios. Te lo puedo decir como empresario, no puede ser nada más, ay sí, todo es facilito. Hay problemas complicados. Hay empleados con los que vas a tener que hablar, claro, empleados que van a ir a quejarse con el no sé qué y tal. Y tú vas a necesitar mucha rigidez en ciertos asuntos. Ese es un asunto adicional, pero si quieres duplicar tu empresa, vas a necesitar esto. Saludos chicos, otro libro gratis. ¿Quién quiere el libro gratis? Comparta esta transmisión ahora mismo y le enviamos de manera digital hasta tu casa, pero por tu computadora, el libro totalmente gratis al que responda la pregunta. Y al último, conserva tu vida personal. Dale prioridad a tu familia, definitivamente. Conserva la vida personal. Yo te digo, mi vida personal es mi trabajo, sí, sin embargo, tengo muchas actividades adicionales, hacer meditación, hacer ejercicio, salir a la calle algunas veces, no mucho, comer saludablemente. Es conservar tu vida personal por encima de cualquier otra cosa. Mónica dice, yo vendo el rubro de sandalias en verano y pantuflas en invierno y mis productos son para dama, caballeros y niños. Perfecto. Crea más productos. Vas a necesitar más productos, Mónica. Kelly, gracias por compartir. Vas a necesitar más productos. ¿Por qué solo vendes dos productos? ¿Por qué no vendes diez productos? ¿Por qué no vendes cuarenta? En tu rubro necesitas tener una amplia gama de productos para poder aumentar tus ventas. Voy a darte varias frases importantes para terminar esta transmisión antes de hacer la pregunta de quién se va a ganar el libro. Dime, ¿tú quieres uno de los libros gratis? Compártelo y deja ahora mismo Yo quiero un libro gratis. Frases importantes para poder duplicar tu negocio. La idea de duplicar tu negocio podría intimidar, pero solo requiere que crezca 25% durante tres años. 25% cada año durante tres años. ¿Sí? Siguiente. Crear un retrato pintado requiere salir de tu zona de confort. Para estar seguro de que es creativo, piensa cosas insensatas. Tal vez algo muy extravagante. Cosas insensatas. Lo más grande que te puedas imaginar. Yo sé, algunos dirán, ¡ay! Yo no me animo a pensar que voy a vender 100 mil dólares este año. Y te lo puedo decir, el primer año que yo me animé a pensar en vender 100 mil dólares, ese año vendí más de 100 mil dólares. Y nunca antes lo había logrado en la vida. Siguiente elemento. Suponga que viajó una máquina del tiempo hacia el futuro. La fecha es 31 de diciembre. Tres años después. Recorre las empresas de las oficinas de su empresa. ¿Qué ve? Tres años después. ¿Qué ves en tu negocio? Y déjamelo aquí debajo en tus comentarios. ¿Cuánto estás vendiendo dentro de tres años? ¿Cuánto te ves generando como empresario dentro de los próximos tres años? Si tú no tienes eso en la mente, logras muy poco. Y gracias chicos por los corazoncitos, por los abracitos, por los besitos. Veo ahí que hay personas que me están mandando muchos besitos, muchos corazoncitos. Si tú eres uno de ellos, mándame ahorita. Hagamos competencia de abracitos ahorita, competencia de besitos. Clic, 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 en los besitos, en los abrazos. Para ganar más, tengo que invertir más. Por supuesto, Mónica. No necesariamente, no necesariamente puedes vender más sin necesidad de invertir más. Puedes ir a más lugares a hacer tus ventas. Mucha gente trabajando para mí, voy a vender un millón de soles. Felicitaciones. Bueno, por ahí ya está empezando la competencia de abracitos. Las personas tienen un gran desempeño. Fijan metas escrupulosamente y les dan seguimiento escrupuloso. Gran secreto de la vida. Las personas que tienen un gran desempeño no son aquellas personas que tienen mucha fuerza de voluntad, que siguen las cosas y tienen perseverancia. No, eso es un... Me mandaron un pastel, dice Antonieta. Buenas noches, segura. Un abrazo. No sé qué persona. Tengo mucha fuerza de voluntad, mucha motivación. No. Las personas que tienen alto desempeño se colocan metas específicas, detalladas y les dan un seguimiento específico y detallado. Todo lo que es dejado a la deriva permanece a la deriva. Anota eso. Todo lo que es dejado a la deriva permanece a la deriva. BSTDG dice reabrir tu tienda de e-commerce. Escríbenos un mensaje aquí y nosotros te podemos mostrar cómo lo puedes hacer. Escríbenos un mensaje aquí y nosotros te mostramos. A menudo no se trata de elegir qué proyectos hacer, sino cuáles no hacer para lograr el éxito. No se trata de elegir qué hacer, sino qué no hacer. Gran secreto. El secreto de Warren Buffett fue aprender a decir que no. ¿Sí? Siguiente elemento. Si quiere duplicar el tamaño de su compañía en tres años, crea una cultura de primer nivel. Ya te lo dije, no puedes trabajar con personas de segunda clase si quieres un negocio de primera clase. Solo puedes trabajar con personas de primer nivel, con una cultura de primer nivel, de excelencia, de puntualidad, de disciplina, de organización, de control, de supervisión, de resultados. A pura motivación no va a crecer tu negocio. Necesita coordinación, organización, enfoque, productividad, disciplina. Cultura de primer nivel, empresa de primer nivel. Cultura de segunda, empresa de segunda. ¿Qué tipo de negocio quieres? Déjame aquí en los comentarios, déjamelo saber. Crear una gran compañía significa, fíjate, crear una gran compañía significa crear algo ligeramente más que un negocio y ligeramente menos que una religión. Así de importante es la cultura de tu empresa. ¿Cómo consigo esas personas de primer nivel? Un proceso complicado de contratación, un proceso de ser específico en eso y también las puedes formar. Si tú eres una persona de primer nivel y déjame saber, si tú te consideras una persona de primer nivel, déjamelo aquí debajo en los comentarios. Yo soy de primer nivel, déjame en los comentarios, yo soy de primer nivel. Si te consideras, ahora si no te consideras y te consideras de segundo nivel, pues no pongas comentario, pero si tú te consideras de primer nivel, déjalo aquí debajo. Crear una cultura importante. Otro punto para empresarios, deja de quejarte y poner pretextos. ¿Qué importa que la economía esté mal? Reúsate a participar de la recesión. Reúsate a participar de eso. Otro punto. Este me encanta, este me encanta. Si el ritmo de cambio de su empresa es mayor afuera de su empresa que dentro de su empresa, ya no tienes empresa. Velocidad, señores, velocidad. Y para terminar, no es suficiente estar ocupado. Las hormigas están ocupadas. la pregunta es ¿en qué estás ocupado? ¿En las cosas correctas? Bueno chicos, espero que te haya gustado la información. Definitivamente, siguiendo estos pasos, vas a poder duplicar tu empresa rápidamente. Pero ahora vamos con el libro gratis. ¿Quieres tener un libro gratis? Millonario de los 20, Millonarios en Internet, Gallo Borracho, Vivir con Éxito y Factor Éxito. Déjame ahora mismo en los comentarios yo quiero el libro porque te voy a hacer la pregunta clave el día de hoy para poder determinar quién va a ser el ganador del libro de hoy. La pregunta es bien sencilla. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Aquí va. ¿Cuál es el ingreso de una persona que está en el 5% superior de la población mundial? Lo dije casi al principio de esta transmisión. Lo dije casi al principio de esta transmisión. ¿Cuál es el ingreso promedio de una persona que está en el 5% superior superior de la población? ¿Serán acaso 10,000 dólares anuales? ¿20,000? ¿30,000? ¿40,000? ¿50,000? ¿Abel? Perfectamente 250,000 dólares. 250,000 dólares el ingreso promedio de una persona que está en el 5% superior. Muchísimas, muchísimas gracias. A ver, ganaste. Como siempre por estar listo Vinicio pues también ha ganado Jennifer dice 250,000 dólares pero ese es otro. Bueno chicos, compartan esta transmisión felicitaciones a Abel y sigue estando aquí todos los días. Todos los días tenemos una pregunta al final y obsequio un libro a los que estén listos. Un abrazo para todos. Mándanos un mensaje privado para tener este libro a Abel felicitaciones estamos en contacto este es el Club La Mente mi reto por leer mil libros en mil días todos los días leer el libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos mándanme corazoncitos porque estoy por terminar vamos a ver quién me manda más corazoncitos en esta noche y bueno quieres duplicarte aprende a ser más efectivo ese es el gran secreto de este lado tú tienes el nivel de eficiencia actual y si quieres duplicarte duplica tu nivel de eficiencia un abrazo Alexis que esté súper bien Jennifer Vega un abrazo estamos en contacto el Club La Mente nos vemos mañana todos los días 9 de la noche hora México un abrazo 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 un abrazo